Quiero decir mi canción, mi grande amor, todo lo que ahora colma mi ilusión. Tengo amor sin convicción, sin interés, y todo eso cambia solo por amor. Y en la misureta está aquí sin manda, no tiene varita y no hay. La, 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 la. Mi corazón no llega a todo con tu amor, y tu niño esa quiere ser o ver crecer. Llena mi soledad, es alguien sin maldad, no tiene varía, y lo amo, y lo amo, y lo amo. Llena mi soledad, es alguien sin maldad, no tiene varía, y lo amo, y lo amo, y lo amo.